...aquí en estos cuarteles abandonados de campamento... ...el magnate chino Wang Jarli quiere invertir 3.000 millones de euros... ...quiere convertir toda esta zona en un gran centro de ocio... ...vamos a ver qué opinan los vecinos del barrio de sus planes... ...pues a mí me parece fenomenal... ...pero fenomenal... ...todo lo que sea con... ...porque puestos de trabajo daría... ...y muy cerquita nos quedaría... ...para mí fenomenal... ...todo lo que sea bien para España es bueno... ...pues no estaría mal ¿no?... ...pues muy bien, todo lo que sea bien para el barrio... ...pues me parece muy bien... ...pues muy bien, muy bien... ...muy bien, la gente tiene trabajo... ...y es muy bien que pongan... ...yo estoy contento, que sea quien sea... ...aunque sea que vengan del oriente... ...y que haya trabajo en este Madrid, por lo menos... ...estupendamente, nos alegraría, mejoraría todo alrededor... ...así que muy bien... ...hace muchos años que están ya con ese lío... ...que iban a hacer muchas cosas ahí... ...y ahí sigue parado, o sea que... ...yo hasta que no lo vea no... ...no me lo creo mucho... ...porque parece que esto está ya muy... ...eh... ...masificado de todo ¿no?... ...tenemos un montón de centros comerciales... ...si nos ponen ahí más, pues fíjese... ...el problema es... ...que traigan a sus chinos... ...y no nos lo den a nosotros... ...que falta nos hace trabajar... ...porque ya que se lo traen aquí a España... ...que contraten a gente española... ...pues a ver, está bien como inversiones... ...pero sí que es cierto que a lo mejor... ...esa zona pues hará que suba el precio... ...de las viviendas de aquí... ...hombre, yo quiero un Mercadona... ...grande aquí... ...porque lo necesito.